Hola como están amigos hermanos y hermanas solares aquí está preparándome una papaya para comer y va a hacer unos huevos para los perritos que aquí están y bueno aquí en México no sé si en otros países hay dos tipos de huevo hay el huevo blanco y el huevo supuestamente colorado y bueno uno se va con la idea supuestamente de que a menudo el colorado no tiene que color y más sabor y todo eso entonces bueno tenía estos chiles en vinagre aquí lo voy a ver que bueno ya el vinagre ya no está porque se cayó y se cayó arriba de aquí y bueno con el vinagre los huevos se comenzaron a despintar o sea vean esto o sea los pintan los huevos no juegues o sea todavía más contaminados no solamente las hormonas y todo lo que le ponen pero esto vean, veanlo ahí se le está cayendo totalmente la pintura están pintados los huevos ya y uno cree que dices no pues es que el colorado y todo eso no ya están pintados vean este también ahorita que les quite ahí se ve todavía el vinagre un poco de los chiles y vean nada más vean este vean eso nada más o sea huevos pintados que más nos están dando eh la papaya que tal espero que bueno ya y bueno no hay como comprar orgánico realmente pero bueno no hay en todos los lugares y obviamente el precio es muchísimo mayor pero vean nada más vean esto ahí ese huevo pintado ahí que tristeza y bueno ¿quieren huevos pintados? ¿hmm? ¿quieren huevos pintados o no? si estos se comen todo en la que les dais yo me 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 a me me